En mi empresa nos obligan a utilizar muchos equipos de protección individual llegando a ser agobiante realizar los trabajos. ¿Qué se puede hacer? Habla con tu delegado o delegada de prevención si lo hay, si no directamente con tu empresa para que cumpla con lo que dice la ley de prevención a este respecto. Según la normativa hay que eliminar el riesgo en origen y si no es posible se debe dar prioridad a la protección colectiva. Si finalmente no queda otro remedio que usar EPIS, los equipos de protección individual, hay que procurar que estos no generen incomodidades ni riesgos añadidos, siendo importante contar con la participación de los trabajadores y trabajadoras en su elección.